Daniel Farabelo para la Villa Deportiva de XTB, una eminencia en el básquetbol nacional y mundial. Contame un poco cómo desembarca el campus acá a Villa Carlos Paz. Bueno, la verdad que fue una iniciativa de Rodrigo Magri, que es el coordinador. Él viene con chicos de séptimo grado, viajes de estudio de séptimo grado. Y bueno, hablando con la gente del municipio, se dio esta oportunidad. Así que me comentó la idea, me encantó. Y así que hicimos una visita previa, miramos el lugar, la verdad que es algo espectacular. Y bueno, así fue como iniciamos. Y bueno, la verdad que súper contento por todo, por el trato que nos está dando la Villa sobre todo. Y bueno, después con la gran cantidad de campistas que tenemos y la gente que se fue acercando a medida que fueron pasando los días, la verdad que súper contento por todo esto. Y los chicos disfrutando de este tipo de campus, ¿no? Importante y no solamente Villa Carlos Paz, sino también para capacitarse rumbo a nuevos desafíos personales. Sí, tal cual. Hay muchos chicos de toda la Argentina. Y bueno, muchos chicos que le dimos la posibilidad de los de Carlos Paz también de tener esa posibilidad de estar acá adentro. Así que bueno, son momentos que no se vive solamente del basque, sino comparten muchísimas cosas los chicos. Estamos en la parte física también trabajando, en la parte de fuerza, en el monitoreo de los trabajos físicos, de velocidad, de salto, para que los chicos se lleven información a su casa. Y a través de eso pueden ir mejorando y ir conociéndose para en su futuro, si alguno quiere realmente dedicarse a esto, tenga toda la data posible. Para los que se están iniciando, porque hay muchos clubes acá a nivel asociativo que les va bien, Bolívar, Peca, Sarmiento, ¿qué le decís al joven que se está iniciando en el basquetbol? No, que hay que tenerlo. Hoy en día hay que tener mucha paciencia. Hay una cantidad, bueno, después de la pandemia, los clubes se llenaron de chicos. Y bueno, a veces es difícil, es complejo trabajar con tantos chicos, pero bueno, hay que tener paciencia. Hay mucha materia prima, pero bueno, hay que ser serios, respetuosos y tratar de darle el mayor trabajo serio posible para que, bueno, en un futuro podamos disfrutarlo en otro nivel. Daniel, gracias por la predisposición, amigo. Bueno, gracias a ustedes y están todos invitados cuando quieran a pasar a ver los entrenamientos, son entrenamientos abiertos. Muchas gracias. A vos. Gracias.